¿Qué onda, Duki, mi gente de Suki? ¿Cómo andan el pedo de Ruki? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Qué onda, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Miren el fondo que yo tengo hoy. Es mi pecerita hermosa, chula, preciosa. Les voy a mis chiquistriquis. Tengo a muchos chiquistriquis por ahí. Se ve bien limpia y ellos han sido buenos. Han estado portándose bien. Y bueno, si eres nuevo a mi canal, ¿qué onda, gentecita hermosa que te trae por acá? Espero que te quedes de una, te suscribas y que te quedes hasta el final de este video. Chicos, hoy les traigo un Shein Black Friday Haul donde les voy a enseñar ropita, pero también cositas para su hogar. Así que si quieren ver lo que recibí, chiquillos, pues continuen viendo este video. ¿Qué onda que les trae por acá? Yo sé que les encanta la moda, les encanta lo bueno, bonito y barato, tal como a mí. Y hoy les traigo un Shein Haul de cosas, de ropa, al igual que cosas del hogar. Chicos, estoy súper emocionada porque vean todo lo que les tengo. Quiero decirles también que si les gusta, háganlo de lo que ustedes ven aquí. Va a estar abajito en la descripción, todos los links para que ustedes también lo puedan obtener. Al igual que también estará mi código de descuento, que también abajito se los dejaré para que vayan a usarlo y que se lleven un buen deal. Anyway, chicos, quiero empezar a darle las gracias a todas las personitas que siempre están aquí viendo mis videos y a la gentecita nueva que está aquí. ¡Qué onda, hermosa! Espero que te quedes aquí hasta el final del video. Gracias por llegar aquí. Y pues nada, muchísimas gracias a toda la gentecita que siempre ha estado aquí y siempre les voy a agradecer todo el amor y todo el cariño que siempre me brindan. Pero bueno, chicos, si quieren ver todo lo que recibí, pues que anden viendo este videíto. Vamos a empezar con las cositas del hogar, que recibí unas cosas arrechísimas, dirían en Venezuela. Arrechísimas como algo padrísimo. Recibí este coaster. Es un saco de la rosita. Es un coaster, vean. De una florecita para que tú pongas tu bebida ahí para que no mojes el vidrio ni nada. Este me gusta para mi vanity del cuarto porque pues está girly. Porque aquí en la sala tengo, pero de madera. Entonces este me gusta para mí para el cuarto porque siempre llevo una bebida para que no se me haga pues mi vanity un poquito feo. Veanlo. Hay de muchos diseños, pero este me encantó. Porque es blanco por mi vanity y rosa porque es mi color favorito. Y también tengo esta otra cosita. Son unos chopsticks que no sé ni cómo van, la verdad. Creo que va así. Vean. Es para unos bebezookis. Si tú tienes bebés o tienes un sobrino, un hermanito que le quieres regalar esto, yo te se lo voy a regalar a mi hermanito para que pues vaya aprendiendo cómo usar los chopsticks. Me gusta porque él no sabe usarlos ni yo tampoco sé usarlos. Yo me voy a comprar uno rosa porque yo no sé usar los chopsticks. Pero bueno. Ahí pones tu dedito ahí. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya ves, quiero mostrar este otro que me llegó. Chicos, yo amé este cuando lo vi. Vean, es un como water bottle, pero también te lo puedes llevar to go. Lo abres. Ay, espérame. Lo abres de aquí. Lo empuchas. Sale. Tiene su popotito. Adentro tiene su listón para llevártelo como si ibas a Universal, Disney. Definitivamente este puede ser el ideal para que te lo lleves. Vean. Y viene creo que también color azulito. Si no me equivoco. De niña y de niño. Pero este me fascinó. Yo ya me vi echándome un boba aquí. Oye, un boba. Mmm. Estará bien. Y tiene bastantes ositos hermosísimos que ustedes pueden obtener ahí en show. Vamos con la otra cosa de casa. De recibir. O una casa, como cosas que puedes utilizar en tu casa, pues. Esto es, esto que ven aquí. Déjenlo usar. Porque si no, no me lo van a entender. Esto que les voy a enseñar ahorita es para hacer paletas de hielo. Ya se los enseño. Espérenme. Permítenme bailar suelto, chiquillos. A mí me encanta hacer paletitas de hielo. Especialmente cuando hago... Oh, ¿cómo va esto? ¿Esto va así? ¿Esto va así? Oigan, yo. Ay, cariño. Lo voy a descomponer. Bueno, chicos. No sé. No me está funcionando. No sé cómo vaya. Pero el caso es... Ah, es así. Esto no cae hasta abajo. Es simplemente... Los vas poniendo aquí y los vas tapando para que lo pongas en tu congelador para hacer unas paletitas de hielo. A mí me gusta hacer paletas de hielo cuando me sobra como que aguita de sandía o de que voy a hacer unas de agua de limón. Yo amo las paletas. Porque uno siempre tiene ganas de saquear. Así que esto es algo, pues, fácil y rápido y saludable para la gente que, pues, no quiere darle dulce a sus hijos. Esto lo venden ahí en Shein a súper buen precio. Este color... Creo que había más colores. También había de otros estilos. Pero este me gustó mucho porque combina, pues, con mi cocina. Pero ya me vi echándome unas paletitas de hielo. Yo ya me veo. Chicos, yo me veo. Yo me veo mucho, mucho, mucho. Haciendo comida yo me veo. A mí me encanta cocinar. Por cierto, si no me siguen en mis redes sociales, síganme. Que ya en mi Instagram yo les hago bastantes recetas de cocina para que me vayan a seguir. Y bueno, también tengo aquí algo súper padre. Es un... Una... Una... ¿Cómo se llama? Una Neon Light. Que la puedes... Yo creo que también la puedes conectar con batería o con esto. Y me gusta porque tú la puedes colgar. Y a mí me gusta tener cositas de LED para que se vea un poquito asterix de la de Linda, mi cuarto. Y bueno, también otra cosa que puedes encontrar en Shein. Yo ahorita próximamente voy a viajar para Houston porque vienen las navidades y vienen los cuáles de mi hermanito. Y estas son las bolsas de travel. Donde tú puedes ir poniendo como que... Mira, les enseño. Son... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bolsitas. Como que... Esta dice laundry couch. ¿Todas dicen laundry couch? Wow. Ah, sí. Todas dicen laundry. Como para la ropa sucia cuando viajes y tienes ropa sucia hay que cubrir la ropa sucia. Y acá pueden ir los calzoncillos, alguna ropa. Me gusta esto porque no exactamente tiene que ser para laundry pero puedes poner como que accesorios, en esta bolsa, suéteres. Y aquí pones tus cosas para viajar y para que tu maleta vaya más organizada. Y ahora sí seguimos con lo que te truque, con los outfits. Chicos, yo amo los outfits de Shein. Son baratos, buenos, bonitos y baratos. Y estoy emocionadísima por mostrarles los que agarré. Este es de dos piezas. Quiero que vean. Este es el top. Vean lo bonito que está. Lace y el pantalón largo como si fuera estilo satín. Vean. Aquí van a ver una foto con el puesto. Yo lo amé cuando lo vi porque se me hace súper elegante pero muy, muy bonito y muy cómodo. I love it. Ya me vi con el puesto con el link. Invítenme a salir que yo ya me vi. Oigan, díganme si les gustaría ver un video de Shein como probando cosas como de casa, de hogar y cambiarlo un poquito a lo de la ropa. Díganme, díganme, díganme que la verdad me gustaría saber si sí les gustaría ver eso. Para el próximo que este cuando yo lo vi lo amé. Chicos, yo les he contado muchas veces que voy a agarrar el pase anual de Disney. Entonces, yo siempre trato de irme en like media fashion y quiero ver, quiero que enseñarles este vestido. Vean, este es el vestido. Tiene poofy, amasí. Van a ver el vestido acá en la orilla. Está hermoso. No tiene que ser exactamente para Disney pero si tienes una niña que le quieres comprar ropita, este, o simplemente vas a ir un gender reveal y eres team girl, este, si quieres ir a un brunch, este, está súper, súper bonito. Yo agarre talla para que ustedes sea una referencia. Yo agarre talla extra small, así que ya me muero por probarme este porque se me hace súper cute. Yo voy a ir a una fiesta este próximamente, entonces, creo que este va a ser el vestido que voy a usar. Vimos con un suetercito que yo vi y yo dije, wow, chicos, yo este lo quiero para mí porque es estilo frío, estilo, ay, estilo navidad, me encanta la navidad. Vean esto, vean esto. Me lo voy a medir aquí mismo con ustedes. Me encanta porque es de buena tela, primero que nada quiero decirles que es pesado, no es como de esa telilla chafilla, no, 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 es de buena, buena tela. Ya me lo voy a poner para que ustedes me lo vean. Oh my God, me encanta. Oh, me quedo brincachar, vos, así será. Ah, no, no me quedo brincachar, cuidad. Wow, me encanta, siento que se ve súper bonito y el color me encanta. Eso sí, creo que se lo voy a regalar a mi mami porque ella quería, a ella le gustan mucho los setercitos, entonces, esta vez que vayas, creo que se lo voy a regalar porque siempre me dice, Eli, si no tienes ropa, que te quede a mí. Pues yo creo que te le puede quitar un setercito. Ella está súper bonito y súper calientito. Esta próxima camisita que yo vi, yo me encantó. Es satín de chafa, pero se ve caro y es fluffy, chicos. Esto se ve súper elegante y súper bonito. También aquí mismo me lo voy a poner. Los que ya ponen, mira, aquí con ustedes me los voy a meter y los que no, pues van a ver en la orillita. Me fascinó cuando vi este top porque, chicos, uno siempre quiere estar elegante, vean. Vean esto. O sea, parece que está importado de incluso ya la reina. Me gusta esto y Shein tiene varios outfits así como con plumitas como satín que se ven caros pero son baratos. Así que, yo no sé, si tú quieres ver caro este fin de año, esta Navidad, compra en Shein con mi código. Ay, ay, tiene mucho satín. Está hermoso. Otro que yo amé cuando lo vi, quiero que ustedes lo vean también conmigo, este es de la coloración de Kimberly Loaiza, Shein Kimberly Loaiza. Chicos, yo este lo vi y lo amé. Vean, vean esto. Tiene, esta es la parte de enfrente que tiene como crisscross en la parte del abdomen. Él es apretadito pero flare, me lo van a ver acá puesto. Obviamente, no se ve como Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza, me encanta tu cuerpo. Pásame el cirujano, no sé, dime, dime dónde. Yo soñé como Kimberly Loaiza, soñé que éramos amigas. ¿Ustedes? Kimberly Loaiza, este es nuestro video. ¿Quieres ser mi amiga? Hola Liz, creo que vives aquí en Miami. Creo que si no me equivoco, bueno, vi tus videos y dices que vives en Miami. Bueno, te bordas en Miami. No sé si quieres ser mi amiga, quieres ir a tomarte un cuento conmigo, ir a, ir a chicas. Yo sé que tienes a la Lily, a la Nicole, pero pues puede ser mi amiga, yo no, no pasa nada, yo no tengo que subir para, o sea, no, por favor, se me amiga. Este cuando lo vi me fascinó, chicos. Yo soy amante de los vestidos casuales que se pueden ver elegantes. Vean, este es cuello de tortuga, largo, me lo van a ver acá puesto, con un suetercito encima, un saco, unas botas largas, se ve divino, chicos. Yo tengo uno, un romper, igual que este de manga larga, de la misma tela, y les digo, que la tela es cómoda. Si a ti te gusta este, abajito en la descripción, tengo un link para que tú te lo tengas, porque está arrochísimo. Vamos con el último, pero es el último más elegante, ¿verdad? Chicos, este vestido es de Shein Sexy, okey dokey, Shein Sexy, tiene un color rojizo, Teresa, vean esto, vean esto, véanlo acá, díganme si no parezco rubio, Teresa, díganme si no, o sea, qué sexy, tal como dice la etiqueta, Shein Sexy, vean, yo se los voy a enseñar para que, no digan que yo estoy mintiendo, vean, me fascina, me lo veo como, me vi en Navidad, Año Nuevo, no sé, una cena, vi en Navidad, pero bueno, sí chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya encantado todos los outfits que les mostré, a mí me fascinó todo eso del hogar, yo soy amante de las visitas así, súper cuchis, súper like, únicas, súper baratas, díganme abajito también en los comentarios si les gustaría ver un video, como yo probando cosas de Shein, de casa, o comprando utensiles para cocinar, no sé, díganme, déjenme saber, y pues nada chicos, les quiero dar las gracias por llegar hasta el final del video, por apoyarme siempre, y pues nada, muchísimas gracias, no se los olviden de suscribirse a mi canal, darle like si les gustó, y también poner la campanita para que te notifiques cada vez que yo tengo un nuevo video, y tú seas el primero en verlo, y también seguir en mis redes sociales, que aquí abajito se las dejaré al igual que en la descripción, y pues nada chicos, gracias por todo el amor y por todo el cariño que siempre pero siempre me brindan, gracias, 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 no se les olvide que los amo, los espero y los quiero con todito mi corazón, chaucito, bye, bye. chau,